Con más de 74 años de historia, una de las instituciones más representativas del fútbol colombiano. De momento ostenta cuatro títulos de primera división, dos subcampeonatos y en el plano internacional y su historia al ganar la Copa Libertadores 2004, fue subcampeón de la Intercontinental 2004 y subcampeón de la Recopa Sudamericana del 2005. Hoy te presento el 11 ideal en la historia del 11 Caldas de Manizales. En el arco, Juan Carlos Henao, la más grande figura de esta institución, es el jugador con más partidos disputados, un total de 612 actuaciones, salió campeón de dos torneos locales, campeón de la Libertadores 2004 y subcampeón del mundo del mismo año. En el bloque defensivo, los centrales, jugaremos con una línea de tres, Samuel Vanegas. Uno de los pilares fundamentales para la obtención de la Copa Libertadores 2004. Además salió campeón del torneo colombiano del 2003, disputó un total de 201 partidos defendiendo esta camiseta. Edgar Cataño, uno de los integrantes de la Gran Muralla, conjuntamente con Vanegas para la gran consagración de la Copa Libertadores de América. Además, fue subcampeón del mundo y subcampeón de la Recopa Sudamericana. En total, Cataño disputó 106 partidos, en especial entre los años 2002 al 2005. Alexis Enríquez, hizo su debut en el 2003 y se quedó hasta el año 2011. Disputó un total de 283 partidos. Fue parte de la plantilla que ganó la Libertadores y además salió campeón de dos torneos locales, los del 2009 y 2010. Como lateral volante por izquierda, ubicaremos a Fernando Moreno, un jugador de gran despliegue físico por toda la banda. Jugó desde el año 90 al 2000. Disputó un total de 448 partidos y marcó 8 goles. Fue subcampeón del campeonato colombiano del 98. Los volantes, John Biafara. Este gran centrocampista vistió la camiseta del 11 en la década de los 2000 y disputó un total de 159 partidos. Otro de los fundamentales para la gran conquista de la Libertadores 2004, el subcampeonato del mundo y en el plano local salió campeón del torneo Apertura 2003 y 2009. Rubén Darío Velázquez. Jugó en dos etapas en el club, del 97 al 2001 y del 2002 al 2005. Disputó un total de 287 partidos. Campeón de América y subcampeón del mundo en el 2004. Subcampeón de la Recopa Sudamericana del 2005. Campeón del torneo colombiano del 2003, Elkin Soto. Un gran volante creativo, gran figura para conquistar la Libertadores 2004 y el Apertura 2003. En sus dos etapas en el club, disputó un total de 270 partidos y marcó 29 goles. Arnulfo Valentierra. Es el segundo jugador con más partidos disputados, un total de 440 actuaciones. Es el segundo máximo goleador histórico con 144 anotaciones. Campeón de América y campeón del torneo colombiano en el 2003. Y en delantera, Sergio Galván. El argentino es el máximo goleador histórico de los albos, con un total de 160 anotaciones en 377 partidos jugados. Entre los años 96 al 2004. Salió campeón de la Apertura 2003 y fue parte de la plantilla que ganó la Libertadores 2004. Dairo Moreno. Tercer máximo goleador histórico con 89 anotaciones. Debutó profesionalmente en el 2003. Disputó un total de 237 partidos. Salió campeón de Libertadores, subcampeón de Intercontinental y Recopa Sudamericana. Y en el plano local salió campeón de la Apertura 2003 y el 2010. Y como director técnico, Luis Fernando Montoya. El histórico estratega que llegó al plantel a lograr la gran hazaña. Ganar la Libertadores 2004 y el subtítulo del mundo. Además, ganó el torneo colombiano del 2003. Y así quedaría estructurado este sistema táctico. Un 3-5-2 con Henao en el arco. Los defensas Vanegas, Enríquez, Cataño, Moreno. En la volante, Biafara, Velázquez, Soto, Valentierra. Y en delantera, Moreno y Galván. El 11 ideal en la historia del 11 Caldas de Colombia. Y en delantera, Moreno y Galván.